Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel y que susurre a tu oído Quien te debe beber, el néctar es prohibido Porque no quiero ser juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla que bloquea que separa Quiero ser el que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel y que susurre a tu oído Quien te debe beber, el néctar es prohibido Porque no quiero ser tu juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla que bloquea que separa No quiero ser el que tú amas de verdad No quiero ser juguete de nadie No quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser juguete de nadie Yo no quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser un juguete nada más Yo quiero ser el que tú amas de verdad No quiero ser Y yo no quiero ser juguete de nadie Oye, y que acaricie tu piel y que te debe beber, cariño El néctar es prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser la luz que entre en tu ventana Y la voz que te hable en las mañanas Yo no quiero ser Juguete no Juguete de nadie Y que cuando salga el sol tu piel te sentir El hombre que a ti te hace sentir amor Juguete Que cuando salga el sol tu piel y que te debe beber, cariño Si yo soy el que te hace sentir amor Yo no quiero ser juguete de nadie No quiero, no quiero, no quiero, yo no quiero, no quiero, no quiero, yo no quiero, no quiero ser juguete de ti ni de nadie Yo no quiero ser Que no, que va Juguete de nadie Yo sé Que has tenido en tu vida la mar de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie No, un juguete preferido Yo quiero ser el que más te ha querido Oye Oye Buenas noches Llegó a Puerto Rico Juguete de nadie Yo no quiero Yo no quiero ser Yo no soy, yo soy un rey de nadie Trombo Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo no soy, yo soy un rey de nadie Que no, que no, que no, que no Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo solo quiero ser la luz de tus ojos Yo no soy, yo soy un rey de nadie Oye Quien te susurre al oído Yo no soy, yo soy un rey de nadie Pero no Juguete yo no soy Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo no soy, yo soy un rey de nadie Yo no soy, yo soy un rey de nadie Gracias.